Hola gente, acá estamos, yo sé que están viendo todo el negro Pero bueno, acá estamos para comenzar con este let's play En blind, obviamente, porque no lo jugué antes De Apsu, este juego indie creado Ahora lo van a ver dentro de muy poquito Ya van a empezar a ver el juego Debería Ahí está, Dios mío, me asusté Y bueno, este juego desarrollado por los creadores De Journey, creo que se llama Que es otro juego indie Del cual conozco solamente Además de nombre, por haber visto Un gameplay muy cortito hace Hace tiempo, porque el juego Lamentablemente no lo jugué No lo pude jugar, no recuerdo si estaba en Play 3 O si en realidad también O, perdón, si estaba en Play 3 y no lo compré, o si en realidad Estaba para Play 4, y por eso No lo pude jugar, porque no tengo Play 4, no recuerdo exactamente Exactamente Pero la cosa es que No lo jugué, y está este juego Del mismo creador Aunque también Había otro juego Que habían creado, bueno, no recuerdo No me acuerdo de nombrar ahora mismo Y bueno, el juego está 19 dólares en Steam No sé cuánto está en G2A El juego al ser indie, les dejo el link en la descripción Tanto de Steam como de G2A Por si lo quieren comprar, pero Yo lo compré hace tiempo Y creo que estaba en oferta, no me acuerdo exactamente Pero He leído también que el juego No es muy largo, así que Tenemos que ver Si el juego vale lo que tiene que valer O no lo vale Porque en cuanto a juegos indie, los precios Sé que uno tiene como el concepto de que un juego Porque es indie, ya tiene que costar menos O sea, me parece un poco injusta, ¿no? Y después tenemos el otro extremo No, perdón, la dilex Después tenemos el otro extremo Como puede ser No Man's Sky Que es un juego indie Y que cuesta como un juego triple A Ahí está el problema, creo yo Que hay un problema de precio Bueno, y todo de mierda Pero bueno He visto fotos del juego Lo he probado solamente en unos 5 minutos Es más, tampoco que Que ni siquiera Sale mensaje para continuar Ni nada la partida Este Pero bueno, la cosa es que el juego No tiene buenos gráficos Pero tiene un lindo estilo visual Que es algo que yo siempre suelo confundir Y mezclar O sea, lo admito Sé que lo hago Al menos Tengo, ¿cómo es? Tengo el punto positivo Que al menos me doy cuenta que lo mezclo Y no es que lo hago sin darme cuenta O sea, me doy cuenta que lo mezclo Pero no lo puedo evitar Soy imbécil y lo mezclo O sea, me doy cuenta que lo mezclo después Pero sé que lo mezclo Que no es lo mismo los gráficos Que el estilo visual Este juego tiene un estilo visual Estilo, perdón, visual Hermoso Por las capturas que vi Todavía no empezamos, ¿no? Y por los 5 minutos que vi Y se ve hermoso Pero los gráficos No son la gran cosa Pero bueno Yo la verdad Ya sé que yo no tengo problemas Con los gráficos Es más, el juego con gráficos Hermoso y que el estilo visual Es una caca Pero bueno Vamos a darle Las opciones Ya está todo configurado Le puse la Sincronización Sincronización Vertical Activada Que esperemos que no me dé problema Siempre se me lo tiene Problema con Con la sincronización Vertical Esperemos que Ahora no Y bueno Vamos a darle No sé cuánto ¿Cómo es? Y cuántas partes Será este let's play Los que les guste Bienvenidos Los que no Bueno No sé qué hacen viendo Vayan a ver otra cosa Los que no lo conozcan Y quieran ver Bueno Bienvenidos sean también Y como les digo Lamentablemente Leí que el juego Es bastante corto Así que Veremos Qué tan corto es No sé Si será Onda Dropsy Que Serán unas Tres partes Dropsy fueron tres partes Mirad La cosa bromosa Oh Mirad Los pececitos Si acá estuve dando vueltas Unos minutitos Viendo ahí Cómo se ve Cómo iba el rendimiento El rendimiento Iba bastante bien No tengo ningún problema Como debería de ser ¿No? Mierda Vamos descendiendo Todo el juego Lo probé hace como Dos semanas Creo O tres Hace bastante Lo probé cinco minutos Y lo cerré Y dije No, no, no Esto lo quiero grabar Pum Lo cerré a la mierda Y no lo volví a abrir Miré que tiene logros Tiene coleccionables También Que no los voy a buscar Lógicamente Si los veo Bien los agarro Pero si no No Después ya cuando ¿Cómo es? Cuando lo Cuando lo juegue De nuevo Los buscaré Igual si es Onda Liars Que es rejugable Y digamos sencillo Es rápido Y dinámico Tal vez si Lo rejuegue Y grabe Como agarro Los coales Que sonables Pero la verdad Es que lo No sé Mierda Estamos nosotros Que no somos Una persona Al parecer Somos una especie De androide Eso es lo que parece Al menos Parecemos Una especie De androide Con casquito Ya podemos Movernos Estamos girando La cámara Bueno Estoy jugando Con mando Uy Se me invirtieron Las mierdas La puta Invertido Mirá No Normal Normal El juego Dice En la tienda De Steam No va a ser En la tienda De cada vuelta Dice en la tienda Que Se recomienda Digamos Que es muy recomendado Jugar este juego Con mando Así que Lo tengo Acá Tengo el mando De 360 Y vamos a jugarlo Con el mando Porque a lo mejor Jugar con PC Me estropea la experiencia Como puede ser Dark Souls Con teclado y ratón Algo así sería Creo Como jugar No es lo mismo Porque acá No es lo mismo No hay combates No hay mierdas Parece que El juego es solamente De explorar De recorrer De mirar De relajarse Y como puedo ver Estoy en una especie De océano Basto Infinito Porque no veo Nada No veo ninguna estructura Ahí veo Algas nomás Flotando Pero nada más Acá tenemos las nubes Me voy a poner a ver todo Acá estamos nosotros Mirá Ay Miren los ojitos Ay Vamos a sacar la captura Ahí te captura Perfect Saqué algunas También antes Cuando lo jugué Pero bueno Decía sumergirse Con RT Yo apretaba RB Mantén pulsado Para nadar Mierda ¿Sabes? La música La banda sonora Al empezar Era igual Al menú El Tomb Raider 1 Busquen un video Del Tomb Raider 1 Y escuchen la música Al menú Empieza igual Es igual El comienzo Solamente A para acelerar Acá tenemos Los pescaditos Que si nos acercamos Hace una especie De turbo A estos no Pero a estos sí Estos que están acá Bueno Ahora no puedo Ahora estoy Ahora que lo puse Normal Estoy acostumbrado Al invertido La puta madre Mira ¿Ves? Algo de flote Y no quería Pero me confundo Ya No hace el turbo Me re cagó El juego No hace el turbo Si había Un botón Que vos Te ponías Con los peces Y hacía turbo Pero Un pescadote gigante Che Hola Mantén pulsado Para montar Vení Ahí también estamos Ah bueno No es que lo agarra Sino No es que lo monta Sino que lo agarra Dice montar Pero No sé Tenía otro concepto De montar No entiendan mal No, no, no Lo agarré Lo agarré No se capi Mierda Miren las algas Uy La puta madre Goliath Grouper ¿Ves lo que les digo? ¿Ves lo que les digo? Que Los gráficos No son buenos Pero el estilo visual Me encanta Va, para mí Los gráficos No son buenos A lo mejor Dicen que son buenos Ustedes A lo mejor Lo ven bueno Pero para mí No son buenos Pero el estilo visual Me fascina Me fascina Cómo se ve Está para quedarse quieto Y simplemente mirar Y nada más Y hay dos caminos Uno a la derecha Y otro a la izquierda Vamos por acá primero Por acá Bueno Como les dije Miré los logros En Steam Y hay uno De encontrar Una especie De algas O algo así What? Pulsa X para interactuar Como una especie De hueco Tortuga En dos lugares Este camino Hay una mierdita Enterrada Me parece una baliza De emergencia Acá está El pescadote Es un ruido Y sale El iconito De antes ¿Allí hay algo que brilla? Sí, mirá Debe ser incoleccionable Eso, eh Allí hay una cosita Que brilla Que brilla No alcanzo a ver Muy bien Que es Parece una concha ¿No? Sí Es una concha Marina Por favor No entiendan mal Malpensados Malpensadas De mierda Sí Tenemos Un hermoso Coleccionable No sé cuántos sean La verdad Como les dije Los buscaré Uh Dios que se ve hermoso Esta mierda No, no, no Parece que este Fuera el lugar Así que Vamos a irnos por arriba Vamos a intentar Mirar todo bien No quiero perderme Caminos Ni nada Aunque seguro Que hay Que van a haber Objetos ahí Rescondidos Vamos a ver esto Que vimos antes Van a haber Objetos Rescondidos Pero Después lo recuego Y lo busco Ahora quiero Pasear y mirar Desentierra la baliza Ah no Ah no No es una baliza Es como un robot Me escaneó Se puso un color verde Uy Está como feliz Ah Como una especie De compañero No es una baliza Mirá Me sigue Sí Me sigue Bueno Al menos No estamos solos Igual Me pregunto Varias cosas Primero ¿El juego Tendrá historia? Porque no Hubo texto No hubo Absolutamente nada Tal vez me lo cuente En base a cosas que vea Por ejemplo Dropsy Lo hacía así Menciona a Dropsy Ya sé que lo estoy mencionando bastante Pero es porque Es el juego indie Que termina Hace nada En el canal Por eso lo menciono Una tortuga Pero bueno Dropsy Se comunicaba así El juego con nosotros Por imágenes Cambió el color Por acá vine Qué boludo Cambió el color Porque de acá vine Dios mío La invisibilidad No conoce límites Mayune Bueno entonces Nosotros vinimos de ahí No Vinimos de acá atrás Este es un camino Y acá hay otro Vamos a ver Qué hay acá Allá es por donde Se veía ese camino grande Como esa especie de pasillo Vamos a venir por acá Mira acá hay otro De los huequitos Donde salían las tortugas Seguro que me deja interactuar ¿No? Como en el anterior Sí Vamos a interactuar entonces Pez Trompeta Pintada Como que cada uno Me muestra Un tipo Un tipo de De animal marino Distinto ¿Y esto? ¿Por qué hay borillito? Lo dejó el pez Que era el borillito ¿No? Bueno no Ahí Si voy ahí Me estaría volviendo Al camino ese grande Que habíamos visto Mirá ¿Otro más? Eh ¿En serio? ¿Otro más? ¿Otro? ¿Otro? Va Baliza No Otro Otro compañerito Mirá Encima este me avisa Uh ¿Cuántos puedo tener Al mismo tiempo? Tenía el ejercitete De Warcraft ¿Viste? Ese es un guiño Para los que ven El let's play De Warcraft ¿Sí? Ah No Lo cambiamos ¿Pero por qué Lo cambiaría? No entiendo ¿Por qué razón Cambiaría Cambiaría Mi compañerito No Esperá Ah no Vienen los dos Dios Qué estúpido que soy Eh Disculpen Como no es Un estudiante Me está Bueno me salen Las dudas Las digo ¿Qué querés que te diga Papu? Soy alto No pensé Que me iban a seguir Las dos Como vi que Como que cerró Los ojitos Pensé que no venía Pero sí Perdónen que me quede callado Me gusta quedarme En silencio Y simplemente mirar Creo que este no es Un juego muy Uy ¿Eso? Creo que este juego No es muy Ideal para grabarlo Me estoy dando cuenta Ahora que ya lo estoy grabando Que tal vez no sea Muy ideal Para grabarlo En el sentido De que Me 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 incita a quedarme En silencio El juego A quedarme callado Y mirar Nada más No sé No sé No sé si ustedes Lo hayan jugado Pero El ambiente El soundtrack Como que te Te incita a quedarte Callado No sé Es hermoso No me deja interactuar Una especie de estatua De tiburón ¿No? Esperen que Que quiero Que esté grabando bien Porque como el juego Lo estoy jugando En pantalla completa Sí, parece que se está grabando Todo bien Que no hay Que no hay ningún Problemilla Así que Vamos Vamos a ver Con que me deja interactuar Espero que no lo vea en negro Cada vez que minimizo Back Button To meditate What? Me sentí en la estatua Como si Estoy meditando Dice Back Button No sé si se refiere a B B de back No 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 era ese el botón Ah Me deja volver a meditar Ah no Perdonen Perdonen Que soy muy Newb Con los botones Del mando Ahí está Con esto meditamos Usa joystick Izquierdo Para cambiar Cirujano amarillo El nombre del pez ¿No? Serrano Estreado Estreado Sí, estreado Che, qué raro esto ¿No? Boquerón Es como que Uy, me fui a la mierda Che Como que No Como que podemos meditar Mero guasa Como que meditamos Si podemos ver Ver cada Cada animal Cada pez Wow No sé si hay logro De esto Pero Creo que simplemente Para Para observar Y nada Mirá, ahí me dio Un logro Cadena ¿Cadena qué? Cadena trótica Esperate a ver ¿Qué dice logro? ¿Por qué me lo dio? Sé testigo de un acto De depredación Mientras medita Ah, ese ruido Fue que se comió Un pe No, no estaba mirando Estaba mirando al pe No estaba mirando Lo que pasaba alrededor Creo que pasó eso ¿No? Se lo comió Dios Asustó el pez El pez gran No creo que son tiburones Pero Dije Uy, la puta madre Era un tiburón Pero No se parece igual Pero lo vi ahí De refilón Bueno, parece que podemos meditar Aunque no le veo No le veo utilidad Más que para mirar Los peces de alrededor Supongo que tendrá que ver También con la ambientación Observar No O sea, que no tenga Que no tiene una utilidad Más allá de eso No lo sé, la verdad Estoy dando las primeras impresiones Literalmente Porque Los pocos minutos que jugué Fueron ahí Ahí en el lugar de inicio Espérate Me equivoco Tiburón leopardo Uy Si hay tiburones La puta madre Creo que con esto Vamos a poder haber un acto de ¿Cómo es? De depredación, eh Uh, ahí lo vimos ¿Lo vieron? Se lo comió Ahí arriba Se lo comió frente nuestro La puta madre Igual No sé si nos hará daño a nosotros Esperemos que no Literalmente nosotros Lo liberamos Espero que sean un poco agradecidos Y no me coman Pero bueno Mirá, acá hay otro Vamos a llevarlo Che, pero son un montón ¿Cuántos podemos tener? Ya va Este es el tercero Y recién empezamos No vamos ni 20 minutos Creo ya Y tenemos 3 compañeritos ¿Ven que parece Como si estuvieran durmiendo? ¿Lo ven? Y ahí vienen Como raro Esto me deja Ah no, me deja interactuar Pero con los drones ¿Qué hace? Ahí Es como que cortan Esa alga ahí La desintegran Ah, o sea que Si o si los necesito Para avanzar en el juego No sé Uy, un tiburón No, ¿me puedo quedar quieto? Sí, mierda Me encantó ahí Como interactó Con las algas A la mierda Che, espera Vamos a ver la física Si yo también puedo Porque no me fijé antes Les soy sincero No me fijé antes No le presté atención Al detalle De ver si 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 las algas reaccionan Al contacto Si reaccionan al contacto ¿Les parece una estupidez? Pero el juego Actuales Que Que se meten esto Por el culo Y no lo hacen Como por ejemplo No sé Cualquier juego Que se les ocurra Ahí no evito Que se caga En la física O después tenés Al Al gran Call of Duty Que hizo un video Diciendo Oh miren Te acercás a los peces Y los peces se van Interactuás con los peces Y había un video ahí De Mario Bros Del año del choto Que los peces se iban Cuando te te jalago Y te quedaste como En serio En serio Activision En serio Pero bueno Me acordé de eso Mira acá hay otra Otra conchita De Mario obviamente Segunda De no sé cuántas Pero después lo rejugaré No sé si igual Si se guardan Las que encontramos Supongo que sí Con ustedes que conseguir Todas en una misma En una misma partida Sería un poco rompehuevos Oh miren como Como sale ahí Las particles Mierda que se ve hermosa Se ve hermosa Esta zona Están las áreas Las que habíamos visto Antes ¿Se acuerdan? Que vimos al comienzo A lo lejos Esto está un poco oscuro Bastante oscuro Esto está bastante oscuro Espera Vamos a ir arriba A lo mejor Desde acá podemos ver algo ¿Viste? No sé Una estructura No Más Y más Allá hay algo Pero allá veremos Debe ser una piedra Algo así Supongo Muy bien Creo que no nos queda Otra que sumergirlos No veo una mierda Si hay algo La verdad que no No veo Veo esta cosa Esta especie de ¿De qué? Esto parece un puente ¿Sí? ¡Sí! Mirá Esto no es una estructura casual ¿Eh? O sea No es algo Quise decir No es natural Mirá Ven Esto por ejemplo Ya te puede dar un indicio De la historia Sin decirte nada Con solamente Ven Ahí hay una puerta gigantesca Sin decirte nada Ya te lo dice Que primero Que acabe una civilización Y que se hundió Primero Primer detalle Igual me gustaría ver algo más No solamente estructuras Y no entender nada Sino que al menos No sé Encontrar algún texto Tal vez O algo No sé Algo que me dé a entender Qué pasó Si fue algo Qué pasó con los años O cómo What's Eh ¿Qué carajo? Si están ladrando los perros Seguro que los van a escuchar Ah Siempre hacen lo mismo Los perros Están cayendo Cuando me pongo a grabar Empiezan a romper los huevos ¿Dónde estoy? ¿Y qué es esa cosa Que está ahí arriba? ¿Qué es esto? No puedo interactuar Che que lugar hermoso Hay un camino Que Que lleva Uy La cámara está tan alejada Que me cuesta maniobrar Hay un camino acá Que me lleva directo ahí Una esfera de luz Parece que una especie De torre Con algas arriba Con No son algas No me sale el nombre de eso No me sale el nombre La puta madre Mirá esa estrella Esto es que es tan relajante Que en serio Como dije antes Te da ganas de no hablar De jugar en silencio ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? Una especie de Bola de agua Una burbuja ¿Qué? Se sacó algo Y se la dio Como que se quitó algo Y se lo dio Perdónenme Pero no estoy entendiendo ¿Qué pasó? Mirá las mantarras O sea No entiendo Cómo Uy Mirá qué hermoso Cómo se coloreó todo Guau Se abrió la puerta Que No entiendo Cómo Cómo es posible Que suba el agua Dentro del agua A eso me refiero No entiendo Che qué diferencia De lugar Todo oscuro A lo que hicimos A ver si me puedo agarrar De la mantarraya Mirá Esto es lo que les dije Del turbo De los peces Pero no No quería hacer esto Quería ver Si podía agarrarme De la mantarraya ¿Qué estoy diciendo? ¿Puedo agarrarme? ¿What? Con vaca Como una especie De voltereta ¿No me puedo agarrar? ¿No me puedo agarrar De la mantarraya? Es que Me olvidé el control Me olvidé la tecla Bueno, la tecla Estoy con el mando El Ah, no me acuerdo cuál era Esperen Vamos a ver los controles ¿En serio? ¿No puedo ver los controles Desde el menú? Si voy acá Supongo que me Me sacará Y no vi Si me guardó No sé si hay Simbolito de checkpoint Y no le presté atención Ah, no me acuerdo Cuál era el botón Para agarrarme Quería ver si se podía O no ¿Cómo te estoy Entiendo? Como que Hay agua en el agua Ah, y sale Automáticamente No puedo meterme ahí O puede que sea Una representación Porque el puente Está justo acá O sea, el agua Llega hasta ahí Como que Tal vez me diga Como que volví a ver Cómo era esto Antes de que se hundiera Tal vez No sé Igual seguimos Bajo el agua Pero me refiero A esa especie De agua Extraña Dentro de la misma agua A ver Y la primera pared Con ¿Qué son? Sí, mirá Hasta parece egipcio Esto Estoy tratando de interpretar Un poco lo que estoy viendo Pero La verdad que no Tienen ahí hierbas Parece que Llevaran jarrones En la cabeza O en el hombro Y arriba hay como Como jarrones Estrellas de mar No sé si eran Mierdas raras De dioses Del agua O algo así Mirá Una medusa Acá hay más Mirá Chita con chita No son las que encontramos Nosotros Que hay dos ahí Nosotros no encontramos dos Hay dos puestas Demasiado casual esto, ¿no? Miren Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once, dos, siete Diez, siete, dos, siete Creo que estas son Las ranuras Para los coleccionables Puede ser Puede ser Que sea Mirá Estatuas de tiburón Parece que sí, ¿eh? Estos son los coleccionables Y como me los marca ahí Las casillas Supongo que tal vez Pueda volver a este lugar Después No sé si Una vez acabado el juego Pero tal vez pueda volver Ay, me asustó La sombra del dron Pensé que era Un mini tiburón gordo Pero no Pero bueno ¿Eso de los coleccionables? Puede que sea un indicio De que Vuelva más adelante O que me dé la posibilidad De volver Lo cual sería bastante bueno A ver cómo nos topamos ahora Hasta ahora el juego es peculiar Es hermoso a la vista El estilo visual Uy, esto es gigantísimo Uy, ve Eh Esperá Primero Tengo el volumen alto Y me asustó El puto ruido El puto ruido ahí ¿Cómo es? El ruido inesperado ahí Me asustó Y segundo Me acaba de comer A uno de mis tres droncitos El tiburón de mierda No me esperaba eso La verdad que no me esperaba Para nada eso Puto tiburón de mierda Uy, qué suerte Entonces que agarre más Qué suerte Wow Eh La puerta pareciera Que tuviera un ojo En el centro ¿Lo ven? Debería mirar mejor Por si hay más Conchitas Ah, no Después Después lo rejugaré Y buscaré las que me faltan Esperá Vamos a salir acá A flote Quiero ver si Bueno Un poquitito más al costado Acá No No, no se ve nada Toda la civilización se ve que Se hundió No hay nada que se pueda ver Desde la superficie Igual yo me pregunto ¿Qué somos? O sea ¿Qué somos? ¿Por qué estábamos ahí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Son preguntas que obviamente No creo que tengan respuesta Pero bueno Eso de abajo Creo que es el simbolito Del checkpoint Creo Eh ¿Salimos solos? Eh Se quedaron los drones atrás Me gustaría saber por qué Pero se quedaron Mis otros dos drones atrás Y eso la verdad Que no me gusta Uh Mira la corriente Espera Quiero ver Quiero ver Voy a salirme al menú Quiero ver los controles Porque me olvidé Lo vimos hace un rato Pero ya me olvidé Con qué botón Nos Unos What No puedo ver los controles ¿Qué carajos? Meditar ¿Por qué no puedo ver los controles? No puedo ver los controles Ok No puedo ver los controles ¿Está bien? Así quedamos juego ¿Eh? Porque o sea ¿Qué pasa si yo cierro un juego Y vuelvo a los meses? ¿Cómo mierda? Tengo que empezar otra vez Aunque ya sé que hace unos minutos Nomás ya me dio las indicaciones Pero me olvidé Me olvidé del botón Mierda Qué hermoso que es esto Yendo ahí con la Con la corriente Encima la música hermosa Los violines ahí Es hermoso en serio Disculpen que repita Diez veces O cien veces Que es hermoso en serio Pero Es hermoso en serio Espero que no sean tan hijos de puta Por no menos un coleccionable En esta zona Porque esta zona Es hermosa Para pasearla Así rugeando Con los peces No para pararme A ver si hay algún coleccional En las cuevas Me encanta Como 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 que cambia la perspectiva Por momentos A una similar A un juego 2D Como lo que vimos recién Como juega con eso Bueno A lo mejor no juega con eso Sino que simplemente Fue casual ahí El plano de la cámara La verdad que voy a hablar Muy poco creo En este let's play Voy a hablar muy poco Porque aunque trate De comentar Y no quedarme callado El ambiente Es que literalmente Me Como que me dice Callate la boca Y mira Hay una corriente Que se fue para allá También creo Si pero Igual creo que es obligatorio Unir por acá Medusas Bastantes Medusas Habían eh Venga acá Pareciera que Como que se divide No pude mirar nada Quería ver si Podía irme a la derecha Pero el juego Directamente me metió acá Al ajo del asunto Papu Puedo agarrar ese pez Voy a tener que empezar A apretar Botones a los mongolos Hasta ver cual es el botón Que me agarra un pez Y además tiene que ser Un pez grande Porque si es uno chiquitito Obviamente que no se va a agarrar Con Y Prega no Con B tal vez No con B hace la Hace estas acrobacias Con que botón entonces No con Con este alejamos la cámara Yo no quiero alejar la cámara No se aleja la cámara con esto ¿Es para agarrarse? Que me estaba yendo a agarrar a uno Y lo solté por boludo A ver Yo me tomo ahí mi tiempo Quiero ver si encuentro ¡Mirá! La pececito este La Dori de Buscando a Nemo ¿La vieron? Ahí hay otro, mirá Ahí a ver si Bueno, no puedo poner el mouse Para que lo vean Dori se llama No sé el nombre de la especie Conozco el nombre de la peli Buscando a Nemo Conozco el nombre de la especie Ay, que vergüenza la puta madre Sí, con Con LT Te agarrás Delfín común Oh, que hermoso Pero no Soltalo Vamos a ver eso A ver que Qué tipo De cosa sale Pez globo Y no me está Buscando a Nemo Ay, la puta madre Es que me vienen recuerdos Y no vi la última peli que salió De la que sigue la historia No la vi Porque en realidad no la vi Porque tengo miedo De decepcionarme Sinceramente Mirá, ya no hay algo Otra concha Vamos Ramiro, el recolector de conchas Marinas, of course Listo Otra más a nuestra colección Así se barne Así se barne Es una conchita Más a nuestra colección Perdón, perdón Quiero Es que llame Mi instinto De dobro el explorador O me dice Metete en la cueva Aunque sea en la cueva Por donde vine Porque soy así de imbécil Uh, mirá Allí hay una de esas algas También que bloquean el camino Pero como mis drones Se quedaron atrás de la puerta Medio como que No tengo drones Mirá, acá hay otro De estas cositas Como especie de cráter raro ¿Qué sale de acá? Tiburón gris Me puedo subir a los tiburones ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Me monto en el tiburón? A ver ¿Podré? Uy Gracioso porque ahora que están los controles bien Los invierto yo O sea, mi cerebro los usa invertidos Ahora que están bien No entiendo un carajo Mirá, ahí se ve como una especie de estructura O sea, no solamente hundida Sino sepultada En lo hundido O no O es simplemente una piedra No sé Esto sí que no es simplemente una piedra Esas creo que son anguilas, ¿no? ¿Han ahí sumergido? Otro lugar para meditar Oh, vamos a meditar Trucha de coral Acá podemos ver pececitos Ahí No sé si podremos ver algo más El logro que conseguimos Era por estar meditando Y ver cómo se comen a otro pez O sea, cómo se comen Ver un acto ahí de depredador De depredación Mirá, estos pececitos A lo mejor hay un logro de mirar cada pez ¿Cómo se llama este? Crispec Emixinia Espérate que quiero ver si Mirá, este también Está buscando a Nemo Este también El pez mariposa Creo que este también está A ver si puedo encontrar a Dory ¿Podré encontrar a Dory? Sé Cetos caros Es que hay tantos peces Que no sé cuál es el que me estás mostrando Querido Son 400 peces juntos ¿Cuál es el que me estás mostrando? Quisiera ver a A Dory ¿Qué estás Dory? Buscando a Dory, ¿viste? Me buscando a Dory Buscando a Dory Creo que ahora me está mostrando al rojo ¿No? Trucha de coral Quisiera ver a una Dory ¿Me podés? Es que quiero ver el nombre Pero me está mostrando siempre a los mismos A no ser que ya me lo haya mostrado No No sé qué me está mostrando La verdad que no sé qué me está mostrando Bueno, ya está Vamos a dejarlo Mierda, no sé No sé cuál sea el nombre Vamos a ver Esperá, ¿puedo? Si Si hago así No No, no, no Pensé que a lo mejor salía algo para escanear Pero nope Esperá Me pregunto ¿Por qué yo puedo hacer estas acrobacias? ¿Vieron? ¿Vieron? Nadando Me pregunto si puedo hacerlas montado en algo No creo, pero A ver ¿No puedo dirigirlo? Sí puedo Sí Sí, sí, lo puedo dirigir, ¿eh? Creo Uy, sí, mirá Se puede Lo puedo hacer con los peces también Mirá, me dio un logro Valet Si pasé con los peces Esto es un delfín, ¿viste? Pero Mirá Es hermoso hacerlo, ¿eh? Son boludeces Que a lo mejor A ver Este juego Salvando las distancias Porque creo que Dropsy No tiene El estilo visual Hermoso Como este juego Pero a mí Dropsy Por ejemplo Dropsy es uno de los juegos Que se fue a mis favoritos Y aunque mucha gente me dijo ¿Por qué? Va, mucha gente Uno me puso Uno solo, ¿viste? Y digo mucha gente Y fue una sola persona Me dijo que ¿Por qué? Lo pongo a mis favoritos Y simplemente porque me gustó Me encantó el puto juego Y este Admito que se ve mejor Pero no me No, no me llega Como Dropsy O sea, me gusta Pero mirá Otro droncito Para abrir la La mierda esa, supongo No me llega como Dropsy Pero sé admitir Que el estilo visual Es mucho mejor Y que te hace sentir Bastante más Digamos O sea que Que la ambientación Es mucho mejor Obviamente Dropsy no está ahí Hecho para la ambientación Está hecho para contarte Una historia En realidad contarte Varias historias A ver, ya saben Lo que es Dropsy Si vieron el let's play Ya sabrán de lo que estoy hablando Pero lo que iba a decir No era eso Era otra cosa Que ya me perdí De puta madre A ver si me acuerdo Que era lo que iba a decir No, creo que no me voy a acordar No importa Era algo Era algo Que quería decir Algo importante Pero bueno Ah, como me desvíe Me pongo a hablar De otras cosas Como que no Ah Que seguramente Este juego Igual que Dropsy Lo dije en la primera parte Son juegos que no son Para todo el mundo Y sé que se suele decir No es para todo el mundo Cuando el juego es una mierda Y querés justificar Pero creo que La frase se puede usar La frase No es para todo el mundo ¿A qué me refiero? Que es muy probable Que si sos un niño rata Que juega todo el día Call of Duty O Battlefield Battlefield 4 3 El que sea Seguramente juegues esto Y te aburra Porque no hay tiros Porque no hay sangre Porque no hay C4 Porque no hay Granadas Porque no hay Online A eso me refiero O por ejemplo Que también hay otro tipo ¿No? De gente Que es la que actualmente Está que son los críticos Con cero criterio Que son los que Para dárselas de crítico Simplemente dicen A ver Dicen A ver Vamos a buscar un juego Que a mucha gente le guste Punto uno Punto dos Encuentra ese juego Y dice Es una mierda Está sobrevalorado Hay juegos mejores Envejeció mal ¿No? Así Así son los críticos de hoy Y le preguntás algo Y dicen Porque es una mierda Y si le decís Bueno pero a mi me gustó Y es porque sos un Como vos Porque sos un fanboy Que no sabes La mierda de hoy en día Lamentablemente es así Como también está la gente Que cuando critica un juego No diciendo que es una mierda Y toda esa mierda Sin ningún puto fundamento Sino que lo critican Y enseguida te dicen Ah pero vos No disfrutás nada No jugás Vos Criticás No vas Guacho Lo mismo De los dos lados Es una caca O también la hipocresía De criticar juegos Que tienen buena historia Diciendo que es una mierda Y después te fijas A ver que juegos juegan Esa gente A ver que obras maestras juegan Ya que tanto critican Y juegan puros juegos Ahí con mods en pelotas Y mierda Por ejemplo A ver no te digo Fallout Que pongo ahí Un modo gracioso De verles los penes Y las vaginas Para cagarse de risa Sino juegos serios Lineales Con historia No sé Te puedo poner Imaginate un Call of Duty Que no tiene sentido Pero un Call of Duty Con un nude mod Cosa así O sea Juego que tenga Mod porno Se lo pongo Para ver si Es exactamente lo mismo Exactamente el mismo ejemplo Que no tiene que ver O sea vos podés ponerle Un mod Un mod porno El juego que se te canta las pelotas No estás así Si juegues mejor o peor O sea Mejor o peor jugador El problema es criticar juegos Diciendo que no Que esto Que lo otro Y después me fijo Que es lo que juegan Y juegan eso Así No sé Seguramente ustedes Conozcan un montón De gente así Igual hay gente así Que juega juegos Con mods así No hay ningún problema Mierda ¿Cómo cambió el color? ¿Cómo cambió la puta paleta De colores? Tenemos delfines acá ¿Puedo montarme a uno? No No puedo Oh Me encanta Mierda ¿Podés creer que me di Un puto escalofrío El juego? Por la música Creo No tanto por lo que estoy viendo Sino por la música Me dio un puto escalofrío Me dio un logro Chorro Hijo de puta ¿Cómo sabe que soy argentino Lo que me dice chorro? No sé Me dio un logro Hace poco que Ay por el impulso Me dio un logro Que me dice chorro Lo que sean argentinos O algún país de latinoamérica Que se diga así Mierda Saltamos con los delfines Sabrán que chorro Se le dice a los ladrones Otra vez ahí En esta mierda oscura Otra vez vamos a tener que ir a la ruina Encima las ruinas son idénticas a la anterior ¿En serio? Bueno no quiero marcarlo como algo negativo Ya que hasta ahora he dicho puras cosas buenas del juego Pero esto es igual a la zona anterior O sea Ay la puta madre Me asustó el puto dron O sea no No se molestaron en hacer esto distinto Además creo que son las mismas columnas incluso Es todo igual La misma puerta La misma distancia Creo Mejor acá hay algo distinto Debería de verlo Si no ya es el colmo Pero no sé O sea tanto lindo que estoy viendo Que cada zona es distinta Ver algo igual Como que me choca un poco Otra vez exactamente lo mismo El mismo camino ¿Saben qué? A lo mejor hay una interpretación para todo esto Para esta zona Esta especie de submundo extraño No la sé la verdad Suele pasar la primera vez que juego juegos así complejos Me pierdo más de la mitad de las cosas Y lo tengo que volver a jugar A ver Otra vez lo mismo ¿no? De poner la mierda nuestra ahí adentro No soy la mierda Parece Perdón me lo voy a decir Pero parece que si esto fuera un óvulo Y nosotros lo fecundamos Y genera vida Literalmente O sea Y lo peor es que tiene todo el sentido del mundo Tiene todo el puto sentido del mundo En mi mente En mi mente Mira delfines En mi mente Ojo Al menos sale un animal distinto Y otra vez Sube el agua Dentro del agua Antes salieron mantarrayas Ahora salen delfines Uh Y algas rosas Bueno a ver Al menos cambia un poco No es todo igual Pero no me gustó mucho que sea idéntico Eso sí O sea al menos Hacerme ir para el lado contrario Mierda Esto sí que se ve hermoso Vamos a sacarle captura Porque Se ve hermosamente hermoso Miren cuántos putos peces Ven por ejemplo El estilo visual Ve los peces que se ven leíndos todo El estilo visual es hermoso Y los gráficos no Cómo sabés primero Que las texturas Y que todo no son buenas Primero con solo verlo Y segundo porque Si cada pez Tuviera una resolución Y textura Y re 4K El juego no iría A los 60 FPS Va no 60 No estoy viendo 100 Ahora mismo arriba 101 102 101 100 104 No sé por qué va Bueno es que yo estoy acostumbrado A que la sincronización vertical Me limito el FPS a 60 Hay algunas que no Hay algunas de los juegos Que no te los limitan Pero este sí Hay una especie de algas Ahí atrás Más jeroglíficos Y esto Una especie de núcleo Y un tiburón Tiburón blanco No sé blanco Simplemente en el dibujo Se ve así Y parece como si todos Estuvieran venerando Al tiburón No sé Estoy ahí interpretando A lo mejor me equivoco No 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 Cada Cada zona Te muestra No sé No es que puedo volver Ven ya me dejé una Ya me perdí una La puta madre Cada Te muestra En cada zona Que vas avanzando Ven aquí Esta es como la zona de alga Esta es como la zona de peces La que estamos ahora Acá hay como tiburones raros Estatuas Esto creo que es una ballena Una orca No sé Y sigue por ahí abajo No sé si eso simbolice Pensé que me había roto el cuello Cómo giraba el cuello No sé si esto simbolice Tal vez las zonas Que vamos a tener que recorrer Uh Mirá Eso tiene un nombre No me sale ahora mismo Pero tiene un nombre esto De ser remolino de peces No me acuerdo exactamente Cual era ¿Puedo agarrar de algo? Sí De este A ver como se llama Tiburón Oceanic Uy No dejémoslo comer Tranquilo Mejor Mirá Ya hay otra de las puertas Que no pueden pasarlo Mis pobres amiguitos ¿Qué pasa si me meto acá dentro? ¿Puedo meterlo? Sí Ven Acá bajaron los FPS a 50 Uh Es que lindo Que es estar acá adentro Entre todos los peces Soy un pez más Igual vámonos Porque Me voy a perder después Y no voy a saber Cómo me han salido Uf ¿Dónde es? Para acá Vamos Bueno no sé cuánto voy grabando La verdad Seguramente me haya pasado El tiempo volando De lo entretenido que estoy Pero bueno No sé ustedes Cómo evaluarían al juego Si bueno o malo Yo la verdad es que No sé si vale 20 dólares El juego Si les soy sincero No sé si lo vale Lo veré cuando termine Evaluaré Intentaré hacer una evaluación Objetiva aunque me cuesta Porque si ya lo saben Y lo digo abiertamente Soy conformista Aunque critico Juegos o películas Cuando ya estoy Hasta los huevos Soy más de la cosa De Intentemos buscar lo bueno Intentemos disfrutarlo No tanto tirar mierda Intentemos disfrutar el juego Que para eso juego Para disfrutar ¿No? No sé Es algo que hoy en día La verdad es que cada vez Se hace menos Cada vez si se dan cuenta Mierda Es como una especie De color otoñal Algo así Pero bueno Lo que estoy diciendo Que parece que cada vez Se disfruta menos El juego No me refiero a la crítica De Crítica de videojuegos Que incluso yo consumo Crítica de videojuegos Mira la cadena Yo que me refiero a Simplemente Esperar un juego Para criticarlo Y no disfrutarlo O sea Creo yo que antes Antes se jugaba Para disfrutar Para pasarse un buen rato Ahora se juega Para no sé Para buscarle lo malo Y ver quién es el que lo critica Primero Y tenés la gente Que tira mierda Por tirar Para ganar ahí Que lo miren más Al tirarle mierda Y después tenés la gente La mierda Las empresas compradas Que dicen que el juego Es buenísimo 10 de 10 Y es una caca También A ver si ahora me puedo Ah no Esto no es una montarraya ¿Qué es esto? No me puedo Agarrar No me puedo ¿Lo puedo montar o no? Sí ¿Cómo se llama? Moridae Bueno Dejémoslo Quería ver el nombre Simplemente Ah la mierda Che Que se ve hermosa Esta puta mierda Asquerosa Los puteaba Viste Se ve hermosa Vamos a sacarle otra captura Che Ah la mierda Acá hay más ruinas No son como las de antes Al menos Vamos bien Va cambiando la cosa Hay como una especie De puerta Y una cueva Allá hay otra Y allá hay otra ¿Puedo subirme a meditar a esto? No Allá hay otro Otro droncito Ya que el anterior Se fue a la mierda Vamos a desenterrar Este Cayó justo en la cabeza Vení amigo Me dio penita El que se comió el tiburón Que se comió uno solo Pero me dio penita No lo pude olvidar Encima ese tiburón Salió una sola vez Creo No lo volvemos a ver O sea Lo vimos al principio También Se acuerdan Cuando iba entre las aigas Pero después no lo volvemos A ver Acá por ejemplo Podría irme abajo Y buscar a ver Si hay más conchitas Pero No ¿Qué es esto? Cadenas a las columnas Que es una especie De De robeda De coso No sale ni manivela Sí A ver qué hace Alta fuerza Tiene que tener Para poder mover eso Ah Ya entendí Ya entendí Sí Mirá Es gracioso porque Una fuente Larga agua Dentro del agua No se me Podría explicar Pero no sé Tal vez tenga algún Componente extraño Yo que sé Yo que sé Papu A mí no me hables De física Química Extraña Y componentes Aleatorios Porque Estoy hasta los huevos Pero bueno Esto ya activó una Y por lo que vi En la secuencia Tenemos que activar Dos Es que es hermoso Te da una gana De tirarte ahí abajo Esperá Vamos a Vamos a ver Si hay algo arriba No sé porque tengo La sensación De que tal vez Encuentra algo arriba Allá hay piedras Creo que son Nada más Es como cambia El calor El color Se nota bastante La diferencia ¿Y esto? ¿Son focas? Bueno Parecen Pero creo que no Pero parecen No, no son No son Pero parecen A lo mejor Si son Y me recaga el juego A ver ¿Puedo montarla? No sé ¿Es una foca? Manatí Bueno, no sé Viste A lo mejor En el juego La foca Está hecha Distinta a la foca Real No Es una foca Bueno El camino Es por esa cuevita Pero Es que tengo ganas De venir a cabajo Ven que allá encima Hay otro de esos agujeritos Para Para como Liberar otra especie Otro tipo De animal acuático Ahora vamos Raya Aguila No sé Si es que la desbloquean Para todo el juego Para que las vea O simplemente Para esta zona Eso es lo que La verdad es que No tengo mucha idea Creo que nosotros Salimos por este nivel ¿No? O sea A este nivel Del agua Digo Nosotros salimos Por una zona De acá abajo Bien Otro enterrado Es igual Lo que yo estaba buscando No era esto Era ver si había Un coleccionable Y tampoco sé Como les digo Si después podré Volver Y tengo que buscar Uno por uno De nuevo O si simplemente Lo rejuego Y busco las que me faltan Tampoco lo sé Pero bueno Llevamos a dos No sé para qué Si siempre lo mismo Llevo una Y las otras Y las otras Se quedan atrás Supongo que el juego Está como hecho Para que Es un poco raro Porque parece que No está pensado Para que te explores Todo Por eso te ponen Más de un dron ¿No? Lo cual me deprime un poco Porque Como que da por hecho Que va a haber Mucha gente Que no sé Que se va a cagar En el juego Y que simplemente Se lo va a rugear Oh mirá Tela azul Hasta ahora mismo Telas rojas Creo Nunca un azul A ver Supongo que este camino Es para llegar A la última La última manivela Y poder abrir La puerta De la zona central Pero ¿Cuánto voy a la onda? Que creo Ya me fui un poquito A la mierda ¿No? Sí Vamos 50 minutitos Así que lo vamos a dejar De acá gente La primera parte De Apsu No sé cuánto Dura el juego Me voy a viciar Ahora vamos a pegarle Un visito intenso Porque la verdad Que me está Me está entreteniendo Bastante Como les digo A ver El estilo visual Es hermoso La música también Es hermosa La banda sonora Pero no sé Todavía Cuando lo termine Daré mi veredicto Ustedes también Pueden opinar No sé si vale 20 dólares No sé ustedes Igual bueno Hemos visto cacas Mucho más caras Con un precio Mucho más caro Que 20 dólares Así que No sé Pero bueno No sé ustedes Qué opinan del juego Qué opinan hasta ahora Del let's play Yo obviamente Me lo voy a terminar Porque a mí la verdad Que me está entreteniendo Bastante Me encanta la música Me encanta Pero bueno Nos estaremos viendo Cuando nos veamos Gracias por comentar A la gente que haya comentado También la gente que haya visto Nos vemos Chau chau